En este bloque hablamos con Edmundo Cifre, que nos cuenta acerca de los servicios que ofrece y la tecnología con la que cuenta. Así que ya sabes, quédate con nosotros y toma nota. Seguimos en este increíble casamiento a la sociedad rural de Tucumán y el encargado y el elegido también para todo lo que es video fue Edmundo Cifre. Bienvenido al programa. Gracias, Lourdes. Bueno, cuéntanos todo lo que vas a hacer hoy particularmente y también el equipo con el que viniste. Bien, la verdad que una noche magnífica, la temperatura ayudó mucho para poder trabajar acá afuera, en este parque tan lindo que tiene la rural, en donde hemos trabajado con tres cámaras. Una cámara de soporte fijo, donde todas las tomas están a suelo, digamos, y también hemos trabajado con una grúa. Lo importante de la grúa es que podemos tener tomas medio aéreas, digamos, y con eso se puede jugar mucho más que nada en la parte del salón adentro, en donde, por ejemplo, tenés una toma que baja desde las luces, de la lluvia de estrellas, con los novios bailando. A la hora de hacer el montaje, a la hora de hacer la edición del video, contamos con estas imágenes que son totalmente distintas a las imágenes que podemos tener con las otras cámaras que se están filmando abajo. ¿Qué es lo nuevo que se viene? ¿Cuáles son los nuevos servicios que se le ofrece a la gente? Bien, bueno, muy buena tu pregunta, porque todos estos últimos tiempos, ustedes mismos desde el programa han estado organizando muchos workshops, trayendo gente desde afuera, y lo interesante de esto es que te nutrís de todas estas cosas nuevas, de las nuevas tendencias, de lo nuevo que se está haciendo, que, bueno, la verdad te rompe un poco los paradigmas de lo que uno está acostumbrado a ver. A través de los nuevos videos, son videos mucho más cortos, en donde, por ejemplo, tenés todo compactado en 20 minutos, 18 minutos inclusive, en donde contás la historia de lo que fue ese día. Por ejemplo, con los novios hoy hemos empezado con el desayuno, ellos desayunando con sus hijos, en un lugar muy bonito, al aire libre. Entonces, empezamos el video de cómo empezó el día encima. No es simplemente la cámara con un titulito que te dice fiesta en tal lado, no. Empezás contando una historia con una voz en off, esa es la nueva tendencia, digamos. Y armar videos cortos que sean muy dinámicos, que a la hora de verlos la gente ponga play y en 18, 20 minutos vivís todo lo que pasó ese día. Muchas gracias El Mundo y también le invitamos a la gente que un poco más se anime a esto, porque hay mucha creatividad se ve en los trabajos últimamente. Seguro que la gente se anime a contratar videos. Lo bueno de los videos es que tenés el sonido, tenés la vivencia del día. La foto es tan bárbara. Pero bueno, digamos que ambas cosas van de la mano. El día de mañana mostrarle a tus hijos cómo ha sido ese día, qué música escuchaba, los ruidos... Y vivir el momento. Exacto, el ruido de tu voz en ese momento va a ser muy distinto de acá a un par de años. Entonces, que la gente se anime a contratar videos, que está muy bueno y con esta nueva tendencia de que los hacemos compactos y súper dinámicos, eso está bueno. Eso está bueno. Así que bueno, pueden comunicarse con nosotros y los asesoramos a lo largo de estos casi 25 años que estoy en el medio. Digamos que uno tiene un panorama bastante amplio de todo lo que uno lo va ayudando a los novios a lograr un producto final que sea de excelencia. Bueno, muchas gracias y como vos dijiste, entonces le invitamos a la gente a que se acerques y bueno, que pruebe con todo esto con la experiencia que tienen ustedes y que disfruten de su noche. Muchas gracias y gracias a la gente de Braille por acompañarme siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!